Vamos a cambiar el tono de la información, una de la tarde, 49 minutos, y nos vamos a trasladar hasta el pueblo de Chiclín, en la provincia de Azcope. El pueblo de Chiclín pertenece a la jurisdicción del distrito de Chicama, y los pobladores desde anoche han iniciado una protesta que incluso trajo consigo el cierre parcial de la vía panamericana. Ellos se mostraban en desacuerdo con la apertura de una nueva vía que va de sur a norte y que impide que las unidades de transporte interprovincial ingresen hacia el pueblo para poder dejar a los pasajeros como usualmente se hacía por la vía que ustedes están observando en estos momentos en imágenes. En paralelo, hay otra vía que ya evita que los vehículos puedan ingresar directamente a esta zona de Chiclín. Para más detalles, estamos enlazados con nuestro colega de Canal Tele 3, Pedro Flores, quien tiene la gentileza de estar con nosotros también para poder actualizarnos la información porque esta mañana ha llegado también representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para escuchar este conflicto social que ha tenido preocupados a buen sector de la jurisdicción del distrito de Chicama. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Sol TV. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Bueno, para informar de que el día de ayer, luego del bloqueo de carreteras que se realizó justamente en horas de la noche, al promediar las 11 de la noche, se refirió a una llamada al alcalde del centro poblado de Chiclín, el señor Segundo Quensada, del área de conflictos sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, manifestando de que se habían enterado sobre el problema existente en lo que respecta a la localidad de Chiclín con el bloqueo de carreteras, por lo cual era necesario venir justamente hasta la localidad de Chicama para pactar una reunión con las principales autoridades. Muy aparte de eso, la representante del Ministerio de Transportes ha llegado desde las 9 de la mañana, se ha hecho recorrido en diferentes puntos, como el óvalo de Cariaga, luego se ha visitado también el problema existente al frente de la jurisdicción de Chiclín, y donde se ha podido apreciar, y hasta ella misma ha podido ir, o también captar en imágenes, como personas de la tercera edad y también personas con discapacidad intentaban cruzar la pista de un lado a otro y como en imágenes también se ha podido apreciar, hay un hoyo de dos metros de profundidad donde en estos días muchas personas han tenido accidentes, se han caído, y aparte de ello también la preocupación de la gente porque Chiclín ha quedado totalmente aislado. Esto ha generado gran problema, porque muchos pobladores se han mostrado prácticamente violados y vulnerados de sus derechos, lo cual ha originado, sin lugar a dudas, de que la gente tome la carretera como medida de protesta y que también lo ha realizado el día de hoy. La reunión se ha llevado el día de hoy a cabo con la presencia de la autoridad provincial, como es Rosario Cortijo, el subprefecto provincial, el alcalde distrital también, Heriberto Vá, el alcalde del centro de poblado, representantes de la sociedad civil, los cuales han llegado, gracias a Dios, a un gran acuerdo, es temporal el acuerdo, el cual justamente se ha acordado con Comisor para habilitar la calzada existente, como hace tres días, y de lo cual prácticamente se va a anular la apertura que se había hecho de la autopista. Se va a mantener todavía con lo que respecta a una sola vía de ida y vuelta para que la población siga teniendo el ingreso a su respectivo paradero tanto de norte a sur y viceversa. Creo que con esto se logra un importante avance, pero es temporal. Ya la próxima semana se va a convocar una reunión en la ciudad de Clima. La principal preocupación del pueblo de Chiclín, nosotros también hemos compartido con ustedes este sentir anoche cuando iniciaron estas manifestaciones, era porque estamos en un mes clave en el que la reactivación del turismo y la economía de esta zona de la provincia de Ascope mejora por la festividad regional del señor de La Caña y son muchos vehículos los que llegan y utilizan esta vía. Iban a haber algún tipo de impedimento para poder llegar con mayor facilidad. Ahora esta decisión temporal, si bien es cierto, los tranquiliza, pero se espera a largo plazo una solución. ¿En qué medida? ¿Se ha brindado alguna propuesta de repente en afirmar, en rellenar este hueco que hay entre vía y vía? ¿De repente construcción de un puente? ¿Qué es lo que han puesto sobre la mesa para aliviar este problema de los pobladores, que están con una suma preocupación? Porque si bien es cierto, es una vía donde se ha invertido una fuerte cantidad de dinero, tiene que tener algún tipo de utilidad en el tiempo también. Así es, Armando. Se ha quedado de que tanto la municipalidad provincial como la municipalidad distrital de Chicama lleven un equipo técnico con propuestas, propuestas que se puedan justamente realizar a favor de la comunidad de Chiclín. Dentro de ellas existen pedidos como un puente peatonal, un puente también para tránsito, tan igual como se ha construido un puente para el ingreso de Chiquitoy, y también existe la posibilidad de hacer un pase de retorno, teniendo en cuenta que existe acá bastante tránsito de vehículo menor, como son mototaxis, y es por necesidad, simplemente se sabe que está al margen de la ley que una mototaxis pueda transitar dentro de una Panamericana, pero como todos sabemos, la gente de Chiclín tiene que trasladarse a Chicama por ir a un centro de salud, por ir al Banco de la Nación, por ir a diferentes instituciones públicas que no cuenta Chiclín, y por ende tienen que utilizar la mototaxis. Entonces esto ha generado un gran impacto social negativo entre lo que viene suscitándose en la realidad actual. Yo creo que existe el interés del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos momentos para que se solucione. Ellos desconocían, manifiestan el problema existente, por eso es que ya se está acordando una próxima reunión en la ciudad de Lima, podría ser el día jueves o viernes de la próxima semana. Mientras tanto, se va a aperturar solo una vía de esta autopista para no afectar al centro poblado de Chiclín. Teniendo en cuenta lo que se ha manifestado Armando, se viene una fiesta patronal en honor al señor de la caña, donde se está teniendo la posibilidad de que puedan venir entre 5.000 a 10.000 personas de turistas nacionales y creo que esto hubiese sido una bomba de tiempo. Una desgracia es que de repente se mantenía esta situación con la doble vía y lo que ha generado sin lugar a dudas controversia y gran problema en la comunidad de Chiclín. Pedro, te agradezco mucho por este espacio que nos permite actualizar la información a esta hora de la tarde. Sin duda, un rol clave es el que cumplen también los medios de comunicación en la difusión y en la conformación de alianzas estratégicas que permiten difundir este pedido que hay de la ciudadanía porque a ellos nos debemos principalmente y queda en manos de las autoridades representar bien también a aquellos que los eligieron para estar en donde están. Así es, Armando, es oportuno decir que esta asamblea que se desarrolló el día de ayer fue promovida por este medio de comunicación. Lo oportuno, creo yo, que hubiese sido promovido por las principales autoridades, pero bueno, ya no era cuestión de crítica sino de buscar soluciones y creo que el pueblo se ha levantado y también desde la mano con las autoridades y creo que ya se logró algo importante de que es justamente la apertura de una nueva vía en Chiquín que prácticamente brinde la seguridad y sobre todo el cuidado de las personas en esta localidad. Correcto, Pedro, muchas gracias. Nos volvemos a conectar en cualquier momento